... Una vez más, soy el padre Santiago Martínez, como ustedes saben, profesor en la Complutense, ojalá fuera en la Complutense, ahí fue donde estudié en la UPE de Guadalajara, y vamos a hablar, ya lo hemos venido haciendo, dentro de sabiduría, ciencia y fe, vamos a ir comentando la problemática que existe hoy en torno al problema de Dios. No es una problemática nueva, ha existido siempre, los ateos no son de hoy, son de ayer. Curiosamente, los argumentos que suelen utilizar son argumentos muy viejos, muy manidos, a los que quieren dar, en muchas ocasiones, una especie de relombre o relumbre nuevo, una especie de explicación nueva, que, en definitiva, pues no añade nada a lo que prácticamente ya sabíamos. Llama mucho la atención una serie de libros recientes que argumentan contra la existencia de Dios. Nuevos ateos, viejos argumentos, podríamos decir, porque estos señores son nuevos, muchos de ellos son algunas a premio Nobel, catedráticos en universidades como en Oxford, en universidades americanas, no es que sean tantos, pero sí son como muy movidos, como muy, diríamos, activos, y parece que han tomado una especie de odio a la religión, y quieren no solamente acabar con la religión, acabar con Dios, acabar con todo vestigio de tipo religioso, y para eso están publicando, o se han publicado en estos últimos años, una serie de libros curiosísimos, en los cuales, de una u otra manera, sacan argumentos, y algunos de ellos vamos a tratar de irlos comentando ahora, para que nos demos cuenta de por dónde van las cosas. Durante varios años, los pensadores ateos, no se molestaron mucho en argumentar, quizá porque pensaban que la creación de Dios era un fenómeno que iba a desaparecer. Pensemos, por ejemplo, finales del siglo XIX, como muchos pensadores, muchos no, pero sí, algunos científicos, sobre todo, o filósofos, escritores, pensaron que realmente la religión era una cosa que ya estaba pasada de moda, que era una cosa puramente popular, populachera, que se transmitía de padres a hijos, de tema de educación, uno tenía influencias un poquito sociológicas, pero no pasaría de ahí. La gran sorpresa ha sido que después de que, a finales del siglo XIX, se proclamó a voz y en grito que Dios se había muerto, por ejemplo, pensemos en Nietzsche, nos damos cuenta de que la religión no solamente no ha muerto, sino que tiene una enorme popularidad. Por ejemplo, simplemente pensando en últimos hechos que hemos podido ver, como fue, por ejemplo, la muerte de Juan Pablo II, la aparición de Benedicto XVI, ahora la desaparición emérita, vamos a llamarla así, de Benedicto XVI, por ejemplo, hace unos días, me comentaban de Argentina que en el Google se cerró de tal manera, se obturó de tal manera, y preguntaban por qué, y la razón era, había mucha gente que no sabía que era Argentina, hubo tanta gente que preguntaba, tantísima gente que preguntaba por la Argentina, dónde está la Argentina, al saber que había un Papa argentino, que prácticamente se colapsaron en Google, esto, para indicar que hay a muchísima gente que le interesa, Argentina, ahora porque tenemos un Papa argentino, pero, en definitiva, lo que sucede es que, lo que está detrás de todo esto, es una enorme inquietud, que va creciendo cada vez más, a medida que van degenerando las costumbres, va desapareciendo la familia, aparecen señores que no traen solución a los gravísimos problemas, no solamente ecológicos, sino económicos y políticos que tenemos, todo esto hay que buscarle una solución. La solución, evidentemente, ya la sabemos, está en Dios, está en el mensaje cristiano, está en una vuelta a las raíces cristianas que han sido chamuscadas, por no decir cortadas, por algunos pensadores modernos, pocos, pero muy activos, con cierto valor, pues algunos son catedráticos, de ciertas universidades conocidas, etc., pero siguen siendo una extraña minoría, y es, por lo hecho, muy interesante ver por qué están en esta situación. Por ejemplo, varios autores han publicado, en los últimos años, apologías del ateísmo con notable éxito de ventas, es decir, que saben que atacar a la iglesia deja dinero, no creen en Dios, no creen en la iglesia, pero deja dinero, ellos lo toman como una especie de campaña contra algo que está impidiendo la felicidad tuya y la felicidad mía, nos invitan a ser felices, y para ser felices nos invitan a abandonar a Dios, abandonar la religión, abandonar nuestras prácticas religiosas como un fenómeno trasnochado que ya no tiene actualidad. La realidad es exactamente todo lo contrario. Hay autores, vamos a comentar ahora alguno de ellos, en donde, ¿qué es lo que sacan a relucir? Por ejemplo, unos sacan a relucir que la iglesia ha sido muy mala a lo largo de la historia y sacan las consabidas hogueras que realmente fueron muy poquitas y naturalmente solamente las hogueras católicas, las hogueras de los no católicos, esas no sacan para nada. Todos sabemos, por ejemplo, si preguntas en una clase si estás de acuerdo con que Galileo lo quemó la Inquisición, el Papa se lo cargó para abajo y todo este tipo de cosas, todos están contentísimos y cuando nos dice Galileo murió en su cama, no hubo jamás quemaduras ni hubo proceso, pero no de este tipo, no hubo golpes, no hubo al revés, estuvo siempre cuidadísimo y murió tranquilamente en su cama, ponenle el grito en el cielo porque les han dicho como lo contrario, ¿no? Y sacan lo de siempre, los terroristas suicidas, por ejemplo, las cruzadas, la caza de brujas que hubo hasta el siglo XVIII en algunas ocasiones, por supuesto, podríamos hablar de la conspiración de la pólvora, la India, la guerra a Israel-Palestina, las matanzas serbia-croatas, musulmanas, sin persecución de judías doicidas, es decir, podemos sacar un montón de ocasiones o de rechos que hay que empezar a explicar bien. Por ejemplo, si ha habido crímenes, que habría que discutirlo, si los crímenes de los creyentes valieran contra la fe, el ateísmo tendría que confrontar y afrontar cargos simulares, no es la fe la que provoca las matanzas, es la falta de fe, es el ir contra la fe, es en todo caso el fanatismo religioso, pero un fanático no es un correcto cristiano, es un loco que utiliza la religión o utiliza a Dios para sus útiles personales o para sus finanzas personales o para sus fines perculiares, eso está y se basa en el odio, pero podríamos decir en primer lugar yo no estoy de acuerdo, habría que explicar muy bien las cruzadas, habría que explicar muy bien la evangelización hispanoamérica, todo ese tipo de cosas, pero lo que explica esas desviaciones culturales y religiosas es el fanatismo, el odio, la intersigencia política, la falta de convivencia y de amor de muchísimas personas que están a nuestro alrededor, porque claro, de repente le recuerda a uno que pasó la matanza de protestantes de calvinistas en San Bartolomé, muy bien, y después las cruzadas, habría que explicar, porque las cruzadas no solamente mataban los cristianos, mataban los no cristianos, las guerras de religión, efectivamente ha habido guerras de religión, ha habido algunas guerras de religión que se explican no por la religión, sino porque sencillamente los políticos en momentos en que la política estaba muy unida a la religión, utilizaba la religión como un medio económico, como un medio político para conseguir sus fines, pero no nos quedemos ahí, porque si vamos a esa, vamos a ver un poquito las persecuciones de los católicos en la época del imperio romano, las persecuciones de los bárbaros en la época del arianismo, el número enorme de católicos que fueron asesinados simplemente por la fe católica, de esto no se dice nada, en la época del feudalismo hubo también, y habría mucho que destacar y habría mucho que llamar la atención y eso generalmente la gente lo pasa por alto todo esto, y si nos vamos a la época moderna ahí sí que nos podemos lavar las manos, los 100 millones de muertos que debemos al marxismo, sí, sí, al marxismo, usted se obliga que haya marxistas hoy en México, que haya marxistas en el mundo, se lo explica, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, ha salido en la prensa estos días, un conocido profesor de la Universidad de Madrid, filósofo, que se llama Gabriel Albiac, que al enterarse de que Benedicto XVI se retiraba y pasaba a ser papa emérito, ponía el grito en el cielo porque decía yo que soy un marxista muerto, yo que soy un ateo judío, resulta que ahora ya no tengo con quien hablar, la única persona con la que podía dialogar racionalmente y razonablemente era el papa al que acaban de el dice bajar, no la han bajado, se ha retirado él, bueno, esto es una tontería, aunque lo diga Gabriel Albiac, catedrático de la Universidad de Madrid y vivito en estos momentos, decir esto es una estupidez, porque evidentemente vamos a poder dialogar con Benedicto XVI siempre que le dé la gana y nadie se lo va a impedir, eso es esto y aparte que no es el único con el que se puede pensar, hay mucha gente que piensa además de Benedicto XVI, lo que va a hacer que no piensan son ellos, porque desde luego piensan cada tontería y cada estupidez que uno piensa que han perdido la razón, es muy interesante en este tema lo que repite Benedicto XVI, Benedicto XVI dice que una mente que no está abierta a Dios es una mente que se puede cerrar y convertir en atea, pero si la inteligencia trasciende sus límites humanos ayudada por conocimientos que pueden venir de la fe o que pueden venir de la ciencia o que pueden venir de la historia, entonces se trasciende a sí mismo y se enriquece de una manera extraordinaria, porque además la inteligencia no es la única que interviene en el acto de fe como ya hemos visto, para que haya un acto de fe se requiere la inteligencia, se requiere la voluntad, se requiere por tanto la libertad y se requiere también la emotividad, un acto de fe incluye la verdad de la inteligencia, la bondad de la voluntad y además un control de las pasiones, claro, si simplemente me fío de la inteligencia puedo producir monstruos como hemos dicho, pero no es el tema, el tema simplemente que que justificación tenemos del ateo Hitler, aunque estuviera bautizado porque parece que fue bautizado en católico, pero luego que de católico no tenía absolutamente nada, persiguió al catolicismo y a toda religión, pero sobre todo a los católicos, y que decimos de nuestro amigo el comunista que falleció el pobrecito solo, nadie se atrevía a atenderlo para que no le acusaran de crimen de nuestro amigo ruso, de Stalin, y que decimos de Mao Zedong, y que decimos ahora de Zedong, el señor que está, que tiene también en sus espaldas más de 200.000 muertos, son millones, ¿qué decimos de las muertes en México? ¿qué decimos de la persecución religiosa en España? Entonces eran socialistas, comunistas, marxistas, anarquistas, todo lo que tú quieras, no se tapaban los ojos ni la vista a la hora de cometer crímenes esecraves, o sea, que no me vengan, que no me vengan con los crímenes católicos, cuando tenemos crímenes de todo esto, Nadie ha cometido un crimen en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si lo han cometido es porque no saben quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso hay que tenerlo como muy claro porque si no las cosas no funcionan, entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado, la relación entre religión y moralidad que es evidente para mí y para muchos, procurar una moralidad sin religión, una religión sin Dios es una utopía, eso no funciona, no ha funcionado nunca y no funcionará jamás, hay algunos que quieren seguir probando, 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 llevamos ya 20 siglos donde se ha probado y el resultado ha sido un fiasco, Nietzsche que dice Dios ha muerto, al siguiente parece Nietzsche ha muerto, Dios, él había dicho Dios ha muerto, Nietzsche, evidentemente esto no lleva a ninguna parte, es una estupidez decir estas cosas porque no significan una realidad, pero en fin, la relación entre religión y moralidad o entre inmoralidad como ateísmo, por ejemplo, el ser creyente, el no ser creyente es compleja, es compleja, por supuesto que yo que soy creyente tengo mis faltas y las he tenido y como yo todos los pertenemos a la iglesia, partimos de la base que todos somos pecadores, lo curioso es que a la hora de hablar del pecado solamente somos los católicos los pecadores, como pasa que un día hablaremos de esto, lo prometo porque me lo han pedido, un día vamos a hablar, ya tengo los datos prácticamente completos sobre la pederastia, les puedo asegurar desde ahora que de 100 pederastas solo uno tiene que ver con la iglesia católica, al único que atacan es a ese, de los 45.000 condenados en Alemania solamente 14 eran sacerdotes católicos y muchos de ellos de hace de los años 70, con que no me vengan con cuentos y yo podría hablar como sacerdote muchísimas cosas que no voy a hacer por respeto a las personas, pero a mí que no me vengan con cuentos de este tipo, que es, la iglesia tiene que arreglar muchas cosas, arréglate tú, claro que en la iglesia hay que arreglar muchas cosas, empezando por ti, ya lo dijo la madre Teresa, y usted madre Teresa, que le dijo un tonto periodista como casi todos, perdón, no todos los periodistas son tontos, aunque muchos dicen muchas tonterías, esa es la realidad, un periodista se acercó a la madre Teresa y le dijo, madre Teresa, usted que es tan santa, ¿qué cree que hay que cambiar en la iglesia? Y la monja se le queda dominando, ¿qué hay que cambiar en la iglesia? Usted y yo, señor mío, somos los que tenemos que cambiar en la iglesia, tú y yo somos los que tenemos que cambiar en la iglesia, todos tenemos que cambiar a los demás y no nos cambiamos a nosotros mismos y eso evidentemente no funciona. Por ejemplo, el ateo, le poidedén, formula la dificultad de esta manera, es uno de los últimos libros que han aparecido por ahí. Si Dios es omnisciente, será consciente del sufrimiento, si es todopoderoso, será capaz de impedir el sufrimiento y si es absolutamente bueno, deseará impedir el sufrimiento. Pero está claro que no impide el sufrimiento, por tanto, o no existe Dios o si existe, no es omnisciente, no lo sabe todo y si no lo sabe todo y no lo arregla, entonces no es todopoderoso. Por tanto, Dios no puede ser absolutamente bueno, por tanto, Dios no existe. Como vemos, es el típico argumento del mal. Es decir, el mal está contra Dios. ¿Por qué? Porque si Dios fuera bueno, como decimos los católicos, entonces impediría el sufrimiento. El mal. Aquí, la contestación está en primer lugar quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Recordemos cuando San Pablo dice en la Sagrada Escritura y en la de sus obras y en la de sus cartas, tú, tu plato, ¿quién eres? Para decirle, hazme redondo o hazme cuadrado o hazme de arcilla o hazme de plata o de oro, si realmente yo soy el arfebre el que estoy haciéndolo y lo hago como yo quiero y como a mí me parece. Y eso no es malo. Hacer una cosa que no es pasarla del no ser al ser es siempre una cosa buena. Aparte que hay que distinguir muy bien lo que se entiende por mal. Normalmente, los católicos desde siempre hemos hablado de que hay un mal que no existe que sería la nada. El no ser. Lo opuesto al ser. Pero si existe el mal es porque existe el bien. Entonces, hay males metafísicos que sería el no ser. Mal físico que serían los fenómenos de la naturaleza. Un tsunami un oleaje que destruye una ciudad costera. Lo que tú quieras. Y el mal verdadero que es el que impide alcanzar la existencia de Dios. El que impide que el hombre sea feliz con un Dios que es feliz. Eso se llama el pecado. Ese es el mal moral. Por tanto, de los tres males el mal metafísico no se existe. Pero sería la ausencia total de realidad. Y hay mucha realidad. El mal físico es simplemente si Dios hace algo no puede hacerlo perfectamente como él. Porque entonces sería Dios. Si lo que Dios crea fuera totalmente perfecto, absolutamente perfecto, completamente perfecto, sin ninguna limitación, pues eso es Dios. Y Dios evidentemente ya es. Por tanto, no puede hacer algo tan perfecto como él. Porque sería hacer otro Dios. Y eso sería una contradicción. Por algo tendrían que distinguirse. Por tanto, es normal que haya limitaciones. Las limitaciones físicas se explican por las cosas físicas. Y las limitaciones morales ahí sí. Ahí entra la libertad del hombre y ahí entra también el que tú y yo sepamos comportarnos de tal manera que ahoguemos el mal en abundancia de bien. Eso es un poco lo que importa y eso es lo que en definitiva tendríamos que hacer. Porque a veces responden diciendo bueno, estoy de acuerdo con esto que usted está diciendo pero es que hay demasiado mal en el mundo. Un poco como que dicen ¿era necesario un mundo tan malo? Curiosamente como sabemos un famoso filósofo pensó que era el mejor de los mundos posibles con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo por supuesto. Pero Leinitz que es este filósofo alemán sabemos que decía que el mundo que tenemos era el más perfecto porque había sido de las manos de Dios. Bueno, ha salido muchas ocasiones claro, el mundo tiene cosas maravillosas evidentemente pero está limitado. Las montañas son maravillosas pero no llegan al cielo. El mar es maravilloso pero tiene una profundidad limitada. El mar se contamina porque lo contaminamos los hombres. Muy bien. Es decir, llegamos al mal moral al mal que depende de la conducta del hombre y ese mal como sabemos es porque existe el bien. Por eso Santo Tomás decía hay mal luego Dios existe. Tomás de Aquino Santo Tomás ya respondió ¿por qué Dios permite el mal sin ser cómplice de él? ¿Por qué nos deja libres? Conte Spombille replica que es inconciliable con la idea de Dios como padre bueno ocultarse y abstenerse cuando sus hijos son deportados humillados asesinados tortunados en Auschwitz en Ruanda en el Gulag o en los Gulag y donde sea. Santo Tomás ya respondió a esto y respondió realmente bastante bien. Lo que dijo Santo Tomás es que hay que evidentemente tratar por nuestra cuenta de evitar es decir los males que a veces abundan pero cuando vamos a ver esos males nos damos cuenta de que esos males como todo tienen una causa. Esos problemas que planteamos han sido pensados hace mucho tiempo. Santo Tomás los examinó con detalle y dice un universo compuesto solo de seres que podrían no existir o sea seres más o menos contingentes no da cuenta tampoco de su propia existencia. Todo lo que vemos hoy es un mundo contingente es el tercer argumento de la vida de Santo Tomás. Es imposible que todos los seres sean de tal naturaleza que son y pueden no ser. Si pueden no ser no han sido siempre porque si hubieran sido siempre no podrían ser porque ya son. Entonces hay que llegar todos los seres que han aparecido y han desaparecido. Entonces podemos llegar hasta el final tiene que haber un principio un ser que no es contingente porque es necesario y que es el que explica la existencia de todos los demás seres contingentes si no caemos en la contradicción de admitir un mundo lleno de seres contingentes que han empezado a ser pero que no sabemos cuando han empezado a ser y conste que aquí hay que tener muchísimo cuidado porque no se trata de preguntarse por qué ha hecho tal cosa o en qué momento lo ha hecho. El problema con Dios no es de tiempo no es de momento el problema de Dios es de fundamentación hay que fundamentar el ser por qué ser y por qué nada hay algunos que dicen ahora que es una pregunta tonta porque yo no admito más realidad que la que estoy viendo y como ya es una realidad para qué me pregunto por la realidad en todo caso que aparezca Dios porque la realidad aquí está si precisamente esa realidad es la que no tiene si sea la razón de su ese de su existencia y por eso precisamente nos lo preguntamos ¿no? Entonces es muy importante que Dios haya ordenado el mundo dice Santo Tomás en la Suma Teológica en Dios mismo no hay nada que esté ordenado a un fin puesto que Dios mismo es el fin último es decir no es la naturaleza la que tiene el fin el fin de la naturaleza no está en la naturaleza está en Dios está fuera de la naturaleza pero si vemos que hay una finalidad que las cosas actúan siempre por una razón por una razón de ser en rigor no se puede hablar por lo tanto de un antes de la creación porque hablar de un antes de la creación sería otra vez poner a Dios dentro del tiempo y lo que hay que decir es que Dios está por completo fuera de todo lo que nosotros llamamos tiempo y de todo lo que nosotros llamamos movimiento de esa manera entendemos por qué Dios realmente puede como actuar de una manera en que sin quemarse él por llamarlo de así una manera muy práctica tampoco nos quemamos nosotros simplemente tenemos un tiempo de existencia en nosotros si se da el tiempo en ese tiempo tenemos que averiguar la razón por la que estamos aquí una piedra no se lo pregunta un perro no se lo pregunta un gato no se lo pregunta el marro no se lo pregunta el cielo no se lo pregunta nosotros si nos lo preguntamos porque Dios nos ha dado una pequeña inteligencia precisamente para eso para que poniendo en juego la inteligencia descubramos un elemento que puede ser muy misterioso si hay misterios no conocemos un misterio es una verdad que no la conocemos del todo porque nuestra inteligencia no está capacitada para conocerla del todo creo que iría por ahí una primera explicación y continuaremos luego de esto que estamos viendo por lo tanto el problema del mal no decide la cuestión sobre la existencia de Dios pensemos simplemente que si anulamos a Dios la enorme cantidad de males que han sido son y serán quedan sin castigo la enorme cantidad de injusticias de los hombres quedarían sin ese es un argumento por el cual Kant dice que tiene que existir Dios porque hay que justificar la existencia de Dios para defender la inmortalidad y para defender un castigo o un premio en el más allá eso está claro y por eso es muy importante no olvidar esto que por ejemplo Boecio que es un autor del siglo V aristotélico cristiano que da muchas definiciones muy interesantes en la suma contra gentiles santo Tomás comenta como Boecio presenta un filósofo que pregunta si Dios existe porque hay mal habría que razonar al revés si hay mal Dios existe pues si se suprimiera el orden del bien no habría mal como si suprimimos el orden no habría desorden y si suprimimos la injusticia no habría justicias eso es una cosa que está clara por tanto el problema del mal no decide la cuestión sobre la existencia de Dios la existencia de Dios es una cuestión previa a la existencia del mal una vez que yo admito la existencia de Dios vamos a ver como yo puedo justificar los males muchos males o pocos males que haya por ahí el conocimiento que Dios tiene del mal que los hombres hacen por ejemplo el conocimiento que Dios tiene de lo que yo me cuando yo me porto mal es decir Dios no es cómplice mío porque el mal está en mi voluntad y el hacer el mal mi voluntad eso es propio mío es curioso lo único propio que tiene el hombre es el pecado porque ni siquiera materialmente y los medios materiales para hacer el pecado nos lo da Dios si no le pego un bofetón a un tipo Dios me da la fortaleza física para hacer el bofetón pero el mal no está en la fuerza física del bofetón el mal está en la fuerza mental del tortazo que le he pegado a la persona eso es un poco lo interesante por tanto hay que tener cuidado Santo Tomás cuando habla de este tema sobre la libertad y el mal subraya que Dios nos ha creado con una verdadera capacidad libre de actuar no somos muñequitos que nos está manejando como vemos en los títeres no no somos Dios no es un señor titiritero que anda jalando de aquí y de allá para levantar la cabeza o la patita del muñequito con el que anda jugando no Dios no es eso si las criaturas somos libres somos responsables del mal que hacemos a las criaturas porque si no si tuviéramos una libertad falsa una libertad de solo título como dice Lutero entonces la libertad sería mentira sería victicia sería aparente dice Santo Tomás Dios permite que se produzcan algunos males para que no resulten impedidos muchos bienes la misma libertad la capacidad de enmendarse el heroísmo en la resistencia al mal la solidaridad con los que sufren todo esto si no tuviéramos libertad sería una falsedad Dios habría falsificado nuestra vida pero como con toda la tradición cristiana el mal sobre todo el sufrimiento de los inocentes es un problema que ningún razonamiento puede resolver del todo el mayor esclarecimiento es aporte de la fe y viene de la cruz en último término ante cualquier queja que podamos hacerle a Dios la respuesta es Cristo en la cruz el máximo inocente Dios y hombre radicalmente inocente carga con todas las barbaridades del mundo para hacer posible que tú y yo resucitemos es la única explicación si esa explicación la quitas no queda ninguna explicación por lo tanto el mal no resuelve el problema no resuelve el problema en primer lugar porque es una realidad posterior a la existencia de Dios porque si quitamos el mal agravamos las consecuencias de todo lo que sucede por lo tanto más vale que no seamos tontos y que realmente pongamos las cosas en su sitio por lo tanto en rigor santo Tomás también nos advierte que no sólo hay bueno que sólo hay temporalidad en la acción causal de las cosas contingentes en los efectos nosotros somos seres contingentes ahí hay tiempo ahí hay medida del movimiento pero en rigor no se puede hablar de un antes o un después de la creación en referencia a Dios ¿por qué? porque Dios nunca está en el tiempo Dios está siempre fuera del tiempo cuando hablamos del tiempo y del movimiento estamos en el mundo humano en el mundo nosotros hemos creado por Dios pero Dios no se mide por nuestras categorías el tiempo el movimiento la potencia el acto la materia la forma la materia prima la forma substancial son conceptos que nosotros hemos elaborado la filosofía griega con Platón Aristóteles los cristianos son conceptos pero son conceptos que valen para nuestro mundo pero no valen para el mundo de Dios de Dios no podemos decir pues prácticamente nada podemos decir o manifestar como dice Santo Antón como desconocido recordemos lo que hemos comentado ya de San Agustín si dices que lo has comprendido es que no es Dios y si es Dios es que no lo has comprendido no quiere decir que San Agustín se ha tapado el cerebro para hablar de Dios habla de Dios continuo y constantemente por supuesto que sí pero es por eso como muy importante el que no perdamos nunca de vista esto que estamos comentando porque es penoso lo que está sucediendo ahora ¿no? ese esos científicos ateos que forman una especie de aquelarre cuando va al diccionario uno a buscar la palabra aquelarre es conjunto de brujas pues estos parecen de brujos que quieren que y dicen la ciencia ha de acabar con la religión la ciencia tiene que acabar con la religión y aunque ustedes no se lo crean han realizado un simposium o un como quieran ustedes llamarlos reunidos en la joya California afirman que lo maravilloso del universo puede ofrecer consuelo moral para sustituir a la religión la ciencia ha de acabar con la religión Steven Weinberg premio nobel de física dijo en esa reunión el mundo necesita despertar de su larga pesadilla de creencias a mi mis creencias nunca me han constituido ninguna pesadilla al revés las creencias me han servido para pensar no es una pesadilla es verdad que habéis podido decir que tener la inteligencia es un drama la inteligencia es si la inteligencia tiene que explicar muchas cosas oscuras y puede ser un poco dramático pensar pero así como que pensar constituya para mí una pesadilla me parece que hace falta ser muy tonto para decirlo bueno pues para estos señores por lo visto constituye el pensar la religión es una pesadilla de la que hay que liberarse entonces dice todo lo que nosotros los científicos podamos hacer para debilitar la posición de la religión hemos de hacerlo y anima a hacerlo y puede que sea nuestra mayor contribución a la civilización viva valiente burrada que dice un premio nobel que la mayor contribución que podemos hacer a la civilización es desproverla de la religión pero si la religión lo poco bueno que hay en el mundo se lo debemos a la religión lo mejor que hay en el arte se lo debemos a la religión lo mejor que hay en la política se lo debemos a la religión lo mejor que hay en la arquitectura se lo debemos a la religión por favor como puedes decir tu premio nobel está burrada no te das cuenta de que estás cometiendo una estupidez ya no te da el cerebro para más otro Harold Crotto son personajes que estuvieron en este simposio por eso los estoy comentando premio nobel de química otro premio nobel pidió que la fundación templeton saben ustedes que la fundación templeton es un millonario que ha dejado una cantidad de euros de dólares más que los del premio nobel precisamente para los autores que intentan poner y armonizar la fe con la religión y me parece muy bien hay varios católicos que lo han recibido ya ¿por qué? porque ayudan porque son personas normales que dicen la religión es una cosa maravillosa es una cosa positiva que haya algunos religiosos fanáticos que estropean las cosas sí el fútbol es una cosa buena que haya fanáticos que estropean el fútbol es otra cosa por supuesto que sí entonces esto hay que tenerlo como muy en cuenta entonces este Harold Crotto premio nobel de química pidió que la fundación Templeton diera su conocido premio a Richard Dawkins biólogo de Oxford furibundamente antirreligioso luego veremos las tonterías que dice este señor otro señor se ha dedicado a sacar para ver que Dios no existe fotos terribles de bebés nacidos con espantosas deformaciones y los presentó los presentó por allí para que viéramos oye si dices que Dios no existe esos bebés no son de Dios se dan de la naturaleza pero si me has dicho que Dios no existe no me le eches la culpa de esos bebés a Dios primero dime Dios no existe pruébalo y entonces a ver de dónde vienen esos bebés porque viven de la naturaleza que tú estás diosificando diosificando porque la estás convirtiendo en Dios fotos terribles era la forma de demostrar que la naturaleza era ciega y terrible y que no hay por tanto detrás de la naturaleza una inteligencia que sepa lo que está haciendo Richard Dawkins estaba allí para indignarse cada vez que hable y que no hablaba porque había también algunos que decían hombre vamos a respetar el hecho religioso vamos a ser un poquito demócratas no vamos a ser tiranos hay gente que piensa que es religiosa pues dejémosle que sean religiosos no no porque los han inculcado lavándoles el cerebro hay que suprimir ya ven estos acaban siendo totalitarios dictadores hay que suprimir la enseñanza religiosa porque la religión viene de los padres y de la enseñanza en las escuelas bueno pues en en Serbia en Albania en Rusia en Alemania hicieron todo lo posible por suprimir la religión y que ha pasado un millón de bautizos al año en que hubo un millón de suicidios y un millón de bautizos en la iglesia oriental rusa en el momento en que cayó el muro de Berlín datos oficiales un millón de bautizos de que sirvieron los años de comunismo pues de que hubiera muchos mártires muchos asesinatos porque todos estos años estos señores empiezan siendo demócratas y acaban siendo asesinos asesinos hay que decirlo todos son defensores pues del aborto son defensores de todas las barbaridades que vemos ahora son auténticos asesinos y hay que decírselo estos son los que quieren civilizarnos los asesinos de los niños y de los viejos y los partidarios de la droga y los partidarios de acabar con la familia y llamar matrimonio a lo que es una mensada una tarugada una idiotez que no tiene que ver con el matrimonio esos son los que nos ofrecen una maravilla por supuesto decía este croto tenemos que salir a la calle sal a la calle a ver si se te como diríamos se te en vez de enfebrecer se te hace un poquito más ligero el cerebro y Dawkins lo compara con los derechos gay la lucha contra la parte dice en Sudáfrica y quieren que la ciencia sustituya a la religión como fuente de conocimiento y por lo tanto están trabajando en contra de la escolarización de la religión fuera de la escuela la religión ¿por qué? porque la religión es la fuente de todos los males esto pasó en Salk en el instituto Salk de estudios biológicos en la joya California los organizadores eran Sien Network una red de científicos y profesionales de los medios de la comunicación si la fundación Templeton es famosa financiando puentes entre la ciencia y la religión aquí la financiación venía de Robert Zeps un millonario de San Griego que reconoció su papel como una especie de antitempletón como vemos en este mundo caben todos los animales que ustedes puedan imaginar alguien ha comparado el mundo con un zoológico en el que hay muchos bichos raros para esto los bichos raros somos tú y yo que somos católicos sumamente convencidos ¿no? pero que también no son idiotas porque se dan cuenta de que estos libros dejan muchísimo dinero ¿por qué dejan mucho dinero? pues porque ¿quién lee estos libros? los ateos los que andan dudando y también los católicos es curioso ellos no leen a Santo Tomás ni por el forro a San Agustín ni por el forro al Papa Benedicto XVI ni por el forro a Juan Pablo II ni por el forro no leen nada porque todo lo que escriben está perfectamente criticado como no leen no se enteran y siguen pensando que tienen razón están enormemente enojados porque por lo visto en una asociación concretamente la Academia Nacional de Ciencias es muy curioso ha resultado que a la hora de hacer quiénes eran ateos el 85% eran ateos pero quedaba un 15% de creyentes ¿cómo es posible que en la asociación de ciencias quede un 15% inexplicable ¿cómo el número no es cero? pues porque la gente tiene libertad para pensar como le da la gana y hay gente que piensa y pensando razona y razonando llega a Dios tan sencillo y la ciencia no es enemiga de Dios es enemiga de los estúpidos es enemiga de los que no experimentan es enemiga de lo que pasan con ciencia y se salen de la ciencia para justificar sus estupideces que no tienen que ver con la ciencia eso es un poco lo que hay que decir y nos presentan como remedio que hay lo bonita que es la naturaleza lo bonita que es la nebulosa lo bonita lo bonita lo bonito oye pero eso tiene que ver con la ciencia eso tiene muy poco que ver con la ciencia la maravilla del universo pues lleva a Dios a otros les llevará a lo mejor a una naturaleza sin Dios el público general por mucho que sepa de química nunca será más ateo que en la clase científica hace falta algo más que dar ciencia hay que desmontar la religión y estos se estacionan en con fotos del espacio una mística del todo está bien en el mundo material tal como debe ser es lo que proponen en definitiva volvemos otra vez al crasomaterialismo todo es materia si Dios existe es materia nosotros somos materia estamos en unión del todo estos new ways con buena música o con bonitas fotografías para Patricia Chursk-Chang quién sabe cómo se pronuncie de la Universidad de San Diego California nuestros valores éticos y morales tienen una base bioquímica no lo sabías no te habías enterado pues sí y de dinámica de grupo animal o sea que como dice también uno de los jefes de Atapuerca un día hablaremos también un poquito de Atapuerca Atapuerca es una ciudad una ciudad no es una zona cerca a pocos kilómetros de Burgos en un poquito hacia el norte de España en el que se han descubierto unos yacimientos impresionantes los más interesantes y los más importantes probablemente de Europa y hay uno de ellos que no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda pues es un ateo aunque el primero que estuvo era un jesuita y hay muchos creyentes también porque hay miles de gente trabajando nacionales extranjeros pero este es un furibundo evolucionista para él todo se explica por evolución y todo se explica por química y por física evolutiva es decir que Leonardo da Vinci viene del animal se explica por evolución del cerebro de sus padres y Chesterton igual y Chespi igual y uno va viendo todos los grandes hombres del mundo nos vamos los músicos los actores todo es bioquímica ¿tú te puedes creer eso? para empezar no sabemos lo que es la bioquímica pero en fin algo sabemos de química entonces tratar de explicarse todo con química y con física es morirse de risa por no decir de la estudiar a dónde puede llegar esos talentos que teniendo talentos teniendo una inteligencia maravillosa que Dios les ha dado se ciegan de tal manera de tal manera que hacen realidad aquello que decía una frase estupenda que me he encontrado nada menos que de Einstein que decía que es más fácil más fácil desintegrar un átomo que diluir la estupidez del cerebro de un terco pero además hay un punto que quiero tocar hoy vamos a ver todos estos señores que hablan de tener un universo ¿qué hacen por los demás? ¿en qué ONG de beneficio social están? ¿qué dan a los pobres? ¿qué hacen por los tarados? ¿por los discapacitados? ¿ciencia? ¿dezar que la ciencia de la religión es ciencia? ¿a quién se lo van a contar? porque se supondría que estos señores van a beneficiar a la sociedad van a beneficiar a la sociedad en esa reunión no todos eran estúpidos había gente un poquito sana y por ejemplo uno de ellos en ese momento parece que no se atreve a decir mucho un tal Michel Sermer hizo una simple pregunta que luego lo hizo en un periódico todos estos señores ¿qué han hecho por las víctimas del huracán que sufrió Estados Unidos? porque decía ¿qué pasa y de dónde vienen los cientos de millones de dólares donados solo para Catrina por las religiones católicos judíos protestantes ¿qué hicieron estos marxistas ateos científicos? nada quedarse viéndolo por televisión ¿qué aportaron? que yo sepa nada y si aportaron ¿por qué no lo dijeron? porque ahí está ¿qué pasa? eso es lo que hace la ciencia porque tenemos que la ciencia nos tiene muchos beneficios tecnológicos pero cuando vamos al terreno humano ¿qué está haciendo la ciencia? sí ahora nos hacen operaciones que no sentimos que hay muchas medicinas pero también están metiendo la pata tremendamente con montones de medicinas que las están quitando cada dos por tres y cosas de este tipo ¿no? realmente si nos preguntamos ¿qué ha hecho la evolución? pues quizá llevarnos de los monos a los antropoides pero llega un momento en que aparece la inteligencia en que aparece la moral que ya nos explica con fisicoquímica porque la fisicoquímica la tenemos los mismos y las cosas pues funcionan de una manera muy diferente contemplar la nube de Magallanes tiene su gracia pero eso va a satisfacer el ansia de infinito que yo tengo y que tú tienes va a satisfacer y a llenar las inquietudes de tu alma y de mi alma acabemos con la religión prediquemos la maravilla del universo ¿seremos igual de buenos o peores? esta fue la tesis mayoritaria entre los asistentes pero que no convenció a todos esto Salicia decía un crítico en el país de las maravillas es como otra especie de secta neocristiana declaraba a los periodimas del New Scientist Scott Atran científico del CNRS de París los argumentos que se están dando aquí son extraordinariamente ciegos y simplistas los soviéticos enseñaban a los niños ciencia en la escuela religiosamente y no funcionó muy bien no creo que los científicos cuando se salen de la ciencia tengan mayor visión que la gente ordinaria de la calle hace que me dé vergüenza ser ateo este podría ser el resultado de hoy que nos dé vergüenza ser ateos voy a comentarles unas cuantas cosas para ir terminando los ateos catalanes Cataluña es la región de España no es independiente por lo menos que lo quieran ni va a ser nunca independiente no son tan idiotas para eso pero en fin cada quien si quiere ser separatistas puedes hacerte por mí hazte separatista de donde quieras allá tú pero si lo que sé porque son lo han dicho ellos los ateos catalanes cohabitan y se divorcian el doble de lo que les correspondería de no serlo parece que el ateísmo no fomenta mucho el matrimonio estable que es lo que realmente fecunda la sociedad los nuevos ateos son beligerantes y no ven nada bueno en la religión porque no quieren verlo a la Europa secularizada han dicho que le quedan 20 años ponle 50 pero como sigan así con las estupideces que están haciendo y sin tener hijos a ver que va a pasar con Europa otros son muy divertidos Dios tiene un 62% de posibilidades de existir y por qué un 72% o un 100% porque lo dice un tonto ¿quién fue el monje que inventó la comunidad científica? un tal monje llamado Mersén ¿saben quién fue el cardenal que se adelantó a Galileo? Galileo Nicolás de Cusa ¿saben qué es el código Pacioli? el secreto del fraile amigo de Leonardo ¿saben cuál es la universidad más antigua de España? se la debemos a la iglesia ¿saben que el papa Gerberto de Aurillac es un mártir de la ciencia? y era papa ¿sabes que los jesuitas llenaron de científicos Europa y frenaron el avance del proselitismo protestante en Europa? ¿sabes que Mateo Ricci el jesuita matemático del emperador de China es el que empezó bueno con otros anteriores pero está en la base de que hoy en China haya 15 millones de católicos más que el partido comunista? ¿has oído hablar de José de Acosta? un cura evolucionista tres siglos antes de Darwin es que no han leído sus libros ahí está la evolución una evolución implicada en cristian ¿has oído hablar de la escuela de matemática de Amberes? ¿te suena a Felipe II? ¿te suena mal ¿verdad? pues Felipe II fue un magnífico evolucionador un artículo técnico artista enamorado de la belleza y si han reído las cartas a sus hijas te darás cuenta de que hoy no es el que nos pitan los protestantes todo lo contrario pues la escuela de Amberes fue promocionada por Felipe II en Europa la primera escuela de matemáticos no voy a seguir así porque entonces no terminaríamos pero es divertido ver estos ateos que como te digo se suben al púlpito y no sale uno de su asombro cuando ve que no es uno ni dos ni tres sino que hasta que se reúnen en concilio un concilio no de religión sino de ateísmo hasta en eso tienen que imitar a la iglesia toda la terminología y la simbología es igual que aquí en México que tenemos los padres de la patria que fueron más patria que padres pero en fin vamos a dejarlo como está el asunto ¿no? por eso tiene mucha razón y yo lo he repetido con bastante frecuencia aquella frase de un premio Nobel alemán católico Heinrich Boll o Heinrich no sé cómo se puso en alemán Heinrich Boll fue el que dijo no me gustan los ateos porque se pasan el día hablando de Dios esto es lo que pasa con ese tipo de personas no habrán leído tampoco a Unamuno Unamuno era escéptico era agnóstico tenía una necesidad de Dios tremenda pero era kantiano y no supo es curioso siendo sumamente inteligente no supo quitarse las categorías kantianas y por eso aunque tenía una fe inmensa no era una fe razonable era una fe de necesidad era una fe de urgencia era una fe vital pero no razonable es lo malo de Unamuno los verdaderos ateos están locamente enamoradas de Dios por lo tanto lo decía porque era un agnóstico locamente enamorado de Dios de ahí que uno no sale de su asombro cuando ve que son legión los ateos profesionales que derrochan tiempo y fortuna tratando de convencer y de convencernos que ser y tener religión es como ladrarle a la luna pues no es ladrarle a la luna es hermosa la luna pero hay un Dios que es hermoso al que los hombres adoramos y no nos sentimos de ninguna manera privados de libertad ni condicionados al revés nos sentimos un poco más allá de nuestra carne mortal porque sabemos que tenemos un destino inmortal y esto hay gente que no lo quiere comprender a mí me dan mucha pena yo rezo por todos estos que se pasan la vida negando que Dios existe pero hombre si Dios no existe por favor si Dios no existe acabo de descubrir no lo iba a tocar pero he leído no hace mucho a un autor que pues es un ateo que yo creo que tan ateo tan ateo no es pero escribió un libro que me ha dado la atención y por eso lo compré que se llama Breviario de la Podredumbre me refiero a un señor llamado Emile Michel Chioran Chioran es un francés por lo menos escribe en francés y él dice para acabar es que siempre pasa algo de esto cuando ve su padre su padre era un sacerdote de todos o sea de los que se casen tienen hijos el hijo le salió por lo visto bastante ateo pero un ateo muy curioso por ejemplo te voy a leer unas cuantas frases que me parece que son muy significativas soy de la raza de los ateos enhorabuena el corazón humano es una llaga abierta a Dios pero no dices que eres ateo pero a la hora de escribir se les olvida el corazón humano es una llaga abierta a Dios es una frase muy bonita por eso la copié solo existe calor en las inmediaciones de Dios oreja y vuelta al ruedo por supuesto que sí solo existe calor en las inmediaciones de Dios sin Dios el mundo sería gérido está claro debemos pensar en Dios dice para desgastarlo debemos pensar en Dios día y noche para desgastarlo o sea para usarlo para utilizarlo para para comérnoslo bien Dios no se va a comer no es una manzana pero se entiende dice sin Dios todo es noche y con él hasta la luz se vuelve inútil esto es una tontería es parte de la primera verdad todos los nihilistas tuvieron problemas con Dios todos los ateos todos los nihilistas no saben qué hacer con Dios y que no saben qué hacer con Dios lo niegan o dicen que no pueden conocerlo y se dedican entonces a encadenarse a los dioses terrestres que no dan ni llevan a la felicidad dice en otro libro es posible que pensar en Dios sea la única razón de ser del hombre no es la única pero sí es una razón es posible que pensar en Dios sea la única razón de ser del hombre Dios acoge con los brazos abiertos a los ateos sus hijos eso le pido a Dios para ti y para todos estos que he estado nombrando hoy que verdaderamente Dios acoja en sus brazos a todos estos hijos ateos que no por ser ateos dejan de ser sus hijos que no por ser